¿Qué tal amigos? Les saluda Letty Gray Quise hacer este saludo en particular porque se aproximan estas fechas, estos días santos obviamente para quien quiera creer en ello yo creo que particularmente en ello, con todo respeto para todos ustedes bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este nuestro, su sitio web pase aquí para que vea que es lo que ofrecemos que son imitaciones con voz en vivo son caracterizaciones la verdad ponemos especial cuidado en las caracterizaciones con un mensaje de primera calidad bueno, a que mujer no le gusta ponerse que la pluma que todo esto y estamos presentando artistas que están vigentes digamos pero también de cuando en cuando tenemos artistas muy clásicas que son imposibles de quitar ustedes aquí pueden ver en el cintillo ahí se anuncia en este banner acá arriba está el banner y ahí pueden ver diversas caracterizaciones y el cuadrito que está aquí abajo es nuestro video demo veanlo, está actualizado el show en vivo la parte que se me vivo está actualizado y ahí es donde pueden ver que es lo que ofrecemos pueden ver la reacción del público ustedes pueden ver que el show es interactivo que el público en determinado momento también puede participar en nuestro show lo cual lo hace más divertido todos los personajes están imitados y parodiados es decir que se hace comedia también con los personajes algunas letras están parodiadas y o satirizadas significa lo mismo lo cual lo hace muy divertido ustedes se divierten y nosotros también nos divertimos muchísimo Letty Grey Producciones particularmente yo soy servidora Letty Grey quiero anunciarles que bueno en esta semana mayor hay un intercambio cultural con mi show con la isla de Cuba es un sueño hecho realidad pero nuestros teléfonos están abiertos la oficina va a seguir trabajando aquí el trato es directo les atiende bueno en este caso mi asistente principal que es la licenciada Beatriz Olivera ella les va a dar un trato como el que usted se merece es una persona que tiene mucho tiempo trabajando con nosotros y el precio que les dé el show que les ofrezca o que les venda Beatriz no está contando es una trabajadora amiga amiga de nosotros y todo lo que cumplen Letty Grey Producciones somos un equipo que hace su trabajo con mucho amor aquí eso es la búsqueda es el amor en estos días que también son de vacaciones para muchísimas personas y que quizás son las únicas vacaciones que tienen el año pues yo bueno yo los invito de la manera más atenta de verdad se los rogaría que se cuiden mucho que se cuiden mucho que disfruten los máximos sus vacaciones pero bueno como ustedes quieran pero ámense mucho y cuando ustedes se aman mucho entonces como que si no van a hacerse mucho daño en su cuerpo pero diviértanse vayanse a la playita como ustedes quieran como si lo quieren vivir también de una manera espiritual también tenemos lo de las oficinas que están abiertas todo esto porque estamos conscientes de que hay muchísimas llamadas ahorita por las próximas fiestas de mayo que estamos recibiendo muchas llamadas tenemos la verdad ya venido bastante el nueve el diez no el nueve ya está venido bueno tenemos este ustedes llamen y aquí se les va a hacer el presupuesto y les rogaría yo que llamen con bastante antelación ya que estas fiestas se venden la verdad bastante bastante rápido y nosotros quisiéramos estar en tu evento queremos conocerte queremos divertirnos y que te diviertas y pasárnosla a todas particularmente quiero agradecer a las empresas que año por año nos llaman para sus cumpleaños para sus eventos no puede citar no sé son muchísimas pero quienes no los conocen yo los invito a que pasen pasen aquí a ver y vean que es todo lo que ofrecemos ojalá que lo que ustedes estén buscando nosotros lo tengamos para podérselo ofrecer por mucho ganito cuídense mucho los que se quieran divertir en la playita y demás diviértanse mucho sean felices porque en estos días santos yo particularmente creo en ello yo creo que Dios es amor y si Él ve que tú eres feliz Dios va a ser feliz con todos recibe un cordial saludo felices vacaciones para quien se va a ir de vacaciones a la playa o a donde sea y a los que lo quieran vivir de una manera espiritual mucha paz para todos ustedes así como decía el otro namastí namasté no, no es cierto pásensela bonito reciban un saludo Letty Gray